Es un país que me sorprendió, yo iba con, como le dije al inicio, iba con mucho susto, mucho miedo Salí de ese país enamorado, o sea, me pareció increíble De volverse el más peligroso del mundo a volverse el más seguro de América Es algo impresionante Colombiano enamoradísimo de El Salvador Así es chicos, este chico colombiano está totalmente enamorado del pulgarcito de América ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien El día de hoy chicos, vamos a ver cuál es la opinión de un chico colombiano que acaba de visitar El Salvador Él es Felipe Jiménez y él es un youtuber colombiano que hace videos padrísimos Él hace videos muy muy chivos, de viajes, conociendo muchos lugares Y en esta ocasión chicos, vamos a ver cuál fue su opinión acerca de El Salvador De hecho, el título de su video dice así Toda la verdad sobre El Salvador, el país más seguro de América Pues bueno chicos, vamos a ver cómo fue la experiencia de nuestro amigo colombiano visitando El Salvador Vamos a ver qué onda Por cierto chicos, el video al que vamos a reaccionar es del canal Felipe Jiménez Duarte Aquí en la descripción les voy a dejar el enlace al video original para que se suscriban y le dejen muchos muchos likes Por él es que El Salvador es lo que soy Es el cambio que ha tenido, la evolución No hay peajes Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión Les voy a contar cuáles fueron mis impresiones de un país que realmente me sorprendió Y al que tengo que decir la verdad, fui con miedo Pues nada chicos, sean todos bienvenidos a las impresiones de un colombiano por primera vez en El Salvador Vamos a ver la opinión de un youtuber colombiano visitando El Salvador Empezamos esto de una así, pin, 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 pin Bueno, los primeros videos en el canal de este formato Entonces bueno, empezamos dando como contexto El Salvador El Salvador es uno de los países Oh, mentiras El Salvador es el país más pequeño de Centroamérica En el 2015 este país fue catalogado como el más peligroso del mundo Cinco años después y desde que el presidente Nayib Bukele como que tomó el poder de este país Cambió, pero usted no se imagina, del cielo a la tierra Actualmente, 2023, este país es considerado el país más seguro de América Cómo nos fue en este país tan polémico, pero a la vez muy interesante Sí chicos, la verdad es que es impresionante el cambio que tuvo El Salvador en seguridad en tan poco tiempo Es algo muy admirable, es algo muy impresionante chicos La verdad es algo muy, muy impresionante Que por cierto a mí me da muchísimo gusto A mí me da mucho gusto que el país ya sea un país seguro Que se pueda visitar Porque pues así, al saber que ya es un país muy seguro Pues la verdad es que dan muchas ganas de visitarlo De hecho, gracias a la seguridad, eso ha contribuido mucho a que El Salvador El año pasado, o sea el 2023, volvió a ser el país más visitado de todo Centroamérica Y por supuesto que la seguridad y todo eso pues tuvo mucho que ver Tuvo mucho que ver para que El Salvador vuelva a ser el país más visitado de todo Centroamérica Me da mucho gusto chicos, me da mucho gusto que El Salvador vaya para arriba Que vaya mejorando Porque es un país muy bonito, con una cultura muy, muy hermosa Vamos a poner a rodar el video Y les voy contando qué fue lo que pasó, cómo vivimos, cómo nos sentimos Todo el proceso acá en este país que de verdad es una locura Al inicio del video digo que pues tengo mucho miedo de ir a este país Por ser calvo, por ser colombiano y por tener tatuajes ¿Qué pasa? En Colombia hubo hace un tiempo, durante este año Que una noticia rondó por todos los medios de comunicación Y es que fue un colombiano normal, súper fan de Bukele Vaya eso uno a saber si es verdad o no A visitar pues este gran país, gran y hermoso país ¿Qué pasa? Que a él lo metieron a la cárcel Por eso radica mi miedo inicial Pensando nosotros estábamos en Guadalajara Ah caray, no, pues eso sí está raro porque Pues no creo que sea un problema visitar El Salvador con tatuajes O sea yo creo que más bien pues son tatuajes específicos O sea tatuajes que a lo mejor hagan alusión a las pandillas O al crimen o no sé algo por el estilo Pero por el simple hecho de traer tatuajes Pues yo no creo que eso sea un motivo por el que pues digamos Estés en peligro por estar en El Salvador O sea no sé Digo igual yo no sé cómo estuvo la noticia Pero pues suena bastante raro Guatemala y de ciudad de Guatemala Que es la capital pues de Guatemala Hasta El Salvador Uno se demora en carro aproximadamente unas 3 horas 3 horas y media, súper cerca Llegamos a la frontera y wow Llegó el momento como más tenso del viaje Que era como pasar migración Van a reír, me fui con una licra Tapándome los tatuajes ¿Peles a qué viene? ¿Dónde se van a hospedar? ¿Con quién viene? Bla 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 Entramos, hicimos todo el proceso Salimos súper relajados Yo creo que nos demoramos entre todos Éramos como 5 o 6 personas más o menos Nos demoramos unos 10, 15, unos 20 minutos Pues en total Al final me dijeron Muchacho, querido amigo colombiano Eres totalmente bienvenido a El Salvador Bien puedas seguir Por Dios Pensé que era mucho más complicado Que me iban a poner como más trabas Pero súper relajados Tomamos carretera hacia San Salvador Ahora, las carreteras de El Salvador Usted no se imagina Qué espectáculo Muy bien pavimentadas Naturaleza por todo lado Ojo, el clima en El Salvador Es caliente como un berraco Hace mucho, mucho, mucho calor Tomamos la cerveza de este país La cerveza más conocida, me dijeron a mí Es la Pilsener Rica, refrescante Suavecita, muy bacana Y para usted tomársela A unos 28, 29 Casi 30 grados centígrados Con licra Perfecta Si, es decirlo, sabía chicos Que en El Salvador La cerveza que más toman Es la Pilsener La Pilsener Aunque creo que la Pilsener Es de otro país, ¿no? No me acuerdo de dónde Pero creo, o sea La neta no sé Pero creo Creo por ahí había escuchado Que era de otro país, ¿no? Pero no estoy seguro de dónde Como a un barrio O a un lugar que se llama La Gran Vía Que era el hotel Donde nosotros nos estábamos hospedando Donde nos íbamos a hospedar Y lo bueno es que queda Muy bien ubicado Porque queda cerca De tres centros comerciales A un lugar que se llama La Gran Vía Un lugar Wow, está súper bonito Está muy bonito Se ve muy fresa Como decimos Aquí en México Se ve que esta es una zona Muy, muy fresa Que parece Yo creo que la zona T acá de Bogotá Un lugar súper bonito Lleno de restaurantes Buenas tiendas Buen ambiente Muy, muy bacano Muy seguro En primera instancia Creo que eso está En la zona rosa De San Salvador No, me parece Pues por lo menos Las imágenes que vimos ahorita Son muy parecidas A A la zona rosa Se parecen mucho O creo que sí es Más bien creo que sí es Seguridad de San Salvador Una cosa de locos O sea, usted se siente Muy, muy seguro Muy cómodo Pues a ver Digamos que en mi caso Que yo ando pues Con la cámara Por todo lado Así por fuera Y grabando Nunca sentí como Miedo, peligro Que me fueran a robar Así que Todo súper bien Así que De momento O sea Al rato de estar en El Salvador Una dije como Parce Que los medios de comunicación Venden de este país Es totalmente Equivocado O sea Es muy, muy, muy seguro Después nos fuimos Para un monumento Que es el primer Bueno que de hecho Las noticias negativas Sobre El Salvador Pues creo que también Ya es cosa del pasado Porque Pues realmente La mayoría de noticias Que llegan sobre El Salvador Pues son noticias buenas O sea Son buenas noticias O sea Y se los digo yo Que estoy en México Casi todo lo que se escucha Sobre El Salvador Pues son cosas positivas O sea Son cosas buenas Sobre la economía Sobre la seguridad O sea Bueno al menos A mí la mayoría de noticias Que me llegan sobre El Salvador Pues son cosas buenas Primer monumento Pero Antes de llegar a ese monumento Pasamos por Por un barrio súper bonito A ver Yo sentí que El Salvador Era muy gringo Sí definitivamente Esta es la zona rosa Tiene un nombre esta colonia Chicos Pero no me acuerdo Cómo se llamaba Era algo como Escalón Creo Ay Qué pena chicos Qué pena Y lo vi en una reacción Hace poquito Pues se me fue el nombre Pero sí Esta está cerquita De la zona rosa Porque sí Ya hice una reacción A este lugar Está impresionante chicos Impresionante Esta zona me encanta Porque está súper moderna Está súper fresa Súper nice Como decimos en México Y me gusta que está lleno de palmeras Está lleno de palmeras Y siento que eso Pues le da un toque muy Muy tropical Y muy bonito A la ciudad de San Salvador Me gusta mucho Que hayan palmeras Y yo Yo creo que las palmeras Hacen que se vea muy Muy bonitas las avenidas Nunca he ido a Estados Unidos Pero por películas O por fotos O videos de gente Que ya ido a Estados Unidos Se me hizo algo Muy parecido Muy bonito Verá como el barrio Gomelo Pues de El barrio de plata De la gente Fifi De El Salvador Ok Ah es que en Colombia Dicen Gomelo Gomelo Es como Nice Como Como fresa Aquí en México No sé cómo digan En El Salvador Por ejemplo En Guatemala Dicen caquero Caquero O sea Como el grupo de personas Que Pues les gusta esa ropa de marca Tienen dinero O sea No sé cómo digan En El Salvador Pero acá en México Decimos fresa Y en Colombia Dicen Gomelos Gomelos Por Dios No puede ser Estábamos grabando En El Monumento Al Salvador Del Mundo Si no estoy mal ¿Qué se llama? Uuuuh Chicos Yo quiero una foto En ese monumento De verdad que Lo primerito que voy a hacer Llegando a El Salvador Bueno No es ir a este monumento Porque lo primero Que voy a hacer Llegando a El Salvador Es tomarme una foto En el cuadro De Najib Bukele Que te está esperando En el aeropuerto Y después de eso Chicos Me voy a ir A comer Una pupusa loca Esas que están así Enormes O sea creo que Esa es la mejor bienvenida Que alguien puede tener En El Salvador La foto con Najib Bukele Y la pupusa loca Posterior a esas dos cosas Pues ahora sí Me voy a ir al monumento Del Salvador del Mundo Voy a posar Delante del Salvador del Mundo Y voy a llenar Mi Instagram Y mi Facebook Con muchas fotos En ese lugar Pero yo creo que La primera foto Que voy a subir Yo creo que mi primera foto Va a ser con Najib Bukele Llegando al aeropuerto Y mi segunda foto Va a ser en el monumento Del Salvador del Mundo Que así se llama Y primero tocó pedir permiso Porque estabas En construcción Estaban obras O sea lo estaban remodelando Hicimos ahí nuestras tomas Súper tranquilo Pero Alrededor Del monumento Vi al menos unos 8, 10, 12 militares Pero militares Pues así con la Con el arma y todo Y pues yo dije Bueno ya estoy acá Ya no me pueden hacer nada Pues me quité la licra Me puse camiseta Pelando Mostrando Tatuajes Pues yo dije como Ok Esta es una prueba De fuego No pasó Absolutamente Nada Nada Creo que es más El susto que le meten A usted como turista Antes de ir al Salvador Que el susto Como tal Que usted siente En esta ciudad El monumento Súper lindo Súper bacano Calles muy Muy bien pavimentadas No huecos Hay algo que si me pareció Muy espectacular La gente del Salvador Es 10 de 10 Uno pensaría Que al llegar al centro Wow Que miedo Cero O sea No Fíjense que esas ideas O sea De que De que da miedo Ir al Salvador Y así La neta Pues ya son ideas Muy muy antiguas O sea Son ideas ya muy viejas O sea Porque Normalmente Lo que se piensa Del Salvador Es que pues Es un país Muy seguro De hecho Yo lo que he escuchado O sea Digamos De personas Conocidas Y así Cuando tocan El tema del Salvador Algo que se menciona mucho Es de que dicen No huey El Salvador Ya está bien seguro El Salvador Está bien tranquilo El Salvador O sea Como que La idea que tiene la gente Sobre El Salvador Bueno al menos Por ejemplo Aquí en México Con mis conocidos Mis amigos Y así Lo que se comenta mucho Es que El Salvador Está O sea Ya es un país Muy seguro Que ha mejorado Mucho en seguridad Entonces yo creo que Yo pienso que la mayoría De la gente Extranjera Como que cada vez Se tiene más la idea De que El Salvador Es seguro Entonces yo creo que Las ideas de que El Salvador Es peligroso Y así Pues siento que son ideas Ya muy anticuadas Hay ideas que están Hay ideas que están muy en el pasado Porque pues es muy Como muy Es muy evidente O sea Que El Salvador Es un país muy seguro O sea Porque Pues de hecho Pues Se hizo muy viral Ese tema O sea De que El Salvador Es muy seguro O sea Hasta incluso en inglés Hay un buen de videos Pues De personas en inglés Hablando sobre eso O sea Sobre lo seguro Que es El Salvador Los mismos salvadoreños Lo dicen O sea Yo por ejemplo Pues yo no siento miedo Ni nada de eso O sea No Yo estoy seguro Que El Salvador Es un país súper seguro Que obviamente Hay que tener precauciones Como pues En cualquier parte del mundo Siempre hay que usar El sentido común Ser precavido Etcétera Pero en general El Salvador Es un país muy seguro Muy tranquilo Como que Usted se siente muy seguro Desde que entra El Salvador En cualquier parte De este país O al menos En las partes A las que A las que yo fui Eso si como que La gente Usted lo miraba Como que Uy Uy Este man está grabando Este man que está haciendo Pero nada O sea Nada de usted tener la cámara Y sentir que se le iban a rapar O algo Nada O sea Todo Meramente Espectacular Algo que no me gustó Y tengo que decirlo Es que la edificación De la biblioteca Es muy moderna Y creo que choca mucho Con las Como con el centro histórico Si Porque todo ahí Es súper colonial Súper edificios antiguos Y esa pues Biblioteca Es toda moderna Entonces como que No sé Siento que Habrían podido Hacerla En otra zona Que fuera como Más acorde Como en su Como se le dice a eso Fíjense que a mí Si me gusta muchísimo Como se ve la biblioteca Me encanta Me encanta Y de hecho Hasta precisamente Siento que Que el que esté súper moderna Y la ciudad sea histórica Siento que eso Hace un contraste Muy Muy bonito Muy padre Aunque Soy de acuerdo Con su opinión Y ahora sí que Pues Va en gustos La verdad Hay gente Hay gente Que le gusta Más Pues Las construcciones Históricas Hay gente Que le gusta Más Que todo se vea Moderno Hay personas Como yo Que nos gusta Que sea Mitad y mitad Ahora sí que Pienso diferente A Felipe Pero Acepto su Lo que él dice Porque pues es cierto O sea Es ya Yo creo que eso ya es Cada quien va a pensar Diferente En esos temas Así que Tiene razón Como en su estilo Y no Hacerla en el centro histórico Porque es que de verdad Choca demasiado Esta biblioteca Está abierta Las 24 horas O sea 24-7 Wow Eso si no lo sabía Chicos Wow Que increíble Vamos al festival De la moda Vimos un desfile O sea Literalmente Nos colamos En un desfile Solo le puedo decir Es que Mujeres tan hermosas Una plaza de mercado Va a probar Las famosas Pupusas Es como la comida Insignia Pues De El Salvador Que Absolutamente Enamorado De las pupusas Que comida Tan deliciosa En serio Es muy 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 Rica Estaban haciendo Como un desfile De comandos Usted se preguntará Pero ¿Qué es un comando? No señor No es ningún policía Son Los bomberos Y empezaron Fue como a botar Dulcecito Súper chévere Pero Más adelante Como que una Ah esos desfiles Me encantan chicos La verdad que me encantaría Eh Pues tener la oportunidad De ver uno de esos desfiles Ahora que vaya a El Salvador Eh Me gustaría que me platicaran En qué épocas del año O en qué fechas O en qué Digamos En qué días festivos Se pueden ver De este tipo de festivales Porque Me encantaría ver Uno de esos desfiles La verdad me gustaría mucho La carroza se desvió del Del desfile Y empezaron a botar dólares Entonces a mí me dio mucha risa Como Uy venga ¿Qué está pasando? Como así que en un desfile Están lanzando plata al aire Y la gente de verdad Saliendo a correr A recoger sus dolaritos Pues bueno Me pareció muy cómico Porque pues a ver En un desfile Lo que tú menos esperas Es que bote en dinero Formó un despelote Un despeluque Pero fue muy divertido La verdad Ese momento fue como que Marcó mi estancia En El Salvador Un lugar que se llama Libertad Sunset Park Desde la capital Desde San Salvador Hasta ese lugar Yo creo que son unos Cuarenta minutos en carro O menos Cosa impresionante En El Salvador No hay peajes Desde la capital Desde San Salvador Hasta ese lugar Yo creo que son unos Cuarenta minutos en carro O menos Cosa impresionante En El Salvador No hay peajes Y las carreteras Ustedes no se imaginan Son autopistas De tres, cuatro carriles Carreteras espectaculares No tienen peajes Mejor aún El Salvador es muy Conocido mundialmente Por los mundiales de surf Dicen que En este lugar Eso sí es cierto Eso sí lo había escuchado En varias ocasiones Que El Salvador Tiene muy buenas playas Para surfear Eso sí Lo he escuchado muchas veces Incluso mucha gente Viaja directo a El Salvador Porque las olas Son muy buenas Para practicar el surf Eso sí lo había escuchado Y de hecho me gustaría Ver una de esas playas O sea yo no sé surfear Pero me gustaría Pues ir a alguna playa Donde la gente Esté surfeando Porque pues es algo Que no he visto mucho Y pues me gustaría Chicos Me gustaría Ahora sí que ahí Si pueden chicos Recomiéndanme En la sección de comentarios Recomiéndanme playas Porque Voy a visitar muchas playas Por supuesto en El Salvador Porque tienen playas Muy bonitas Una de hecho es El Tunco Que me gusta mucho Pero chicos Me gustaría que me recomendaran Algunas playas Para Pues para ir haciendo Unas reacciones Aquí en casita Antes de visitar El Salvador Que muy pronto voy a ir chicos Este 2024 Ya es una promesa Pinky Es una promesa chicos Este año me van a tener En El Salvador Pero Antes de ir Me gustaría Hacer unas cuantas reacciones A las playas salvadoreñas Que estoy seguro Que tienen playas Bien bonitas Las he visto Que tienen la arena Super clarita Tienen playas Sin construcciones Es lo que he visto O sea que está El mar La arena Y lo detrás de la arena Lleno de selva O sea playas así Super Vírgenes O sea playas así Super Pues Super naturales O sea que Casi no hay construcciones Es algo que me fascina Chicos Así que si me pueden Recomendar playas Se los agradecería Muchísimo Lugar Como que se encuentran Unas de las mejores Olas De Centroamérica Y de América Que nos enteramos De algo muy como Para mi Impactante Y es que En algunas de las obras Como por no decir En todas las obras Que se estaban realizando En ese momento Es que usted va a ver A las personas Que están pintando Las atracciones Cortando el pasto Todo eso Con una camiseta Amarilla Resulta Que ahí nos explicaron Que estas personas De camiseta amarilla Son presos Estos presos Por buena conducta Es que los dejan Salir de la cárcel Y actuar En pro De la comunidad Los presos No están así Solos Pues no Pues vamos ahí No Ellos claramente Tienen sus respectivos Custodios Que ustedes los podrán ver Bueno ahí los vimos Pero pues claramente Nos los grabamos Como que están todos En reunidos Y tienen ahí como Uno o dos o tres Custodios alrededor De la zona Donde ellos están trabajando Pues obviamente Es como para echar lejos Eso realmente Me voló Pero Caray eso si está muy Muy interesante Eso si nunca lo había escuchado Me voló mal La cabeza Tener un país Que a 40 minutos De su capital Tenga playa O tenga mar Es todo lo que está Bien en esta vida No El nombre del muelle Donde está Sunset Park Se llama Puerto Libertad Fuimos al bar Que se llama La 20 Querido amigos Si usted es del Salvador Por favor Déjenme en los comentarios Si fuimos a un buen lugar A tomarnos unos tragos Y a pasar la noche Y a ver como era El movimiento nocturno En El Salvador Pero déjenme en los comentarios Ya mismo Si la 20 Vale la pena Para ir por primera vez Al Salvador A fiesta El Salvador No es lo que dicen El Salvador Es una chimba Empezamos La ciudad de capital San Salvador Me pareció Muy ordenada Muy bonita La gente Parce La gente Dios mío Excesivamente amable O sea Muy muy buena onda Es como que usted Se siente realmente En familia Y siente que no Le va a pasar nada O sea Lo cuidan a usted También como Como turista Su comida Espectacular Su clima es Impresionante Yo amo el calor A mí me gusta mucho el calor Es un país Que me sorprendió Yo iba con Como le dije al inicio Iba con mucho susto Mucho miedo Salí de ese país Enamorado O sea Me pareció Increíble De volverse el más peligroso Del mundo A volverse el más seguro De América Es algo impresionante Así Colombiano Enamoradísimo De El Salvador Así es chicos Este chico colombiano Está totalmente enamorado Del pulgarcito De América Que si Ustedes del país Que me vea Piensa que El Salvador Es peligroso Que lo van a robar Que esto Que lo otro Parce No se preocupe Porque de verdad No pasa nada Lo único que usted Va a tener miedo Es que seguro Que se va a querer quedar Muchos días más Semanas Meses De lo que usted Tiene planeado Porque este país Realmente lo va a enamorar Si no ha visto El video completo De El Salvador Y de todo lo que visite Y todo lo que vivimos Dele clic aquí arribita Le va a aparecer Entonces Dele clic acá Para que vaya a ver El video de El Salvador Y pues nada Espero que realmente Se animen A visitar este país Porque es muy bonito Es muy chévere Y pues nada Nos vemos chicos En un próximo video Nos vemos en un próximo video Muchachos Déjenme en los comentarios Cualquier duda Pregunta que tengan Sobre El Salvador Y también Quiero saber Si les gusta Como este formato De videos Para pues seguir Haciéndolos En el canal Vale chicos Pues hemos llegado Al final de este video La verdad que un video Padrísimo Este video Me encantó Y la verdad es que Felipe Es un chico Muy muy buena onda Él es un youtuber Colombiano Que hace videos Muy muy buenos Les recomiendo Que se suscriban A su canal De hecho se los voy a dejar Aquí en la descripción Para que vayan Mándenle muchos saludos Díganle que vienen De mi parte Que yo les recomiende Su canal Le va a dar mucho gusto Amigos Que lo saluden Que le digan Que van de mi parte Es un chavo Muy buena onda La verdad es que sus videos Me gustan mucho Y él es muy Muy buena onda Y estoy completamente De acuerdo Con lo último Que dijo en el video Que Que el salvador Es peligroso O sea Quien vaya al salvador Corre el peligro De enamorarse De ese país Y de no quererse ir Estoy totalmente De acuerdo chicos Estoy totalmente De acuerdo O sea Yo con solamente Ver el salvador En videos Ya estoy enamoradísimo Ya me estoy volviendo Loco chicos De hecho Yo les había dicho Que tenía pensado Ir al salvador Ya cuando se acabe La época de lluvias O sea que viene siendo Entre octubre Por ahí Pero ya estoy viendo chicos A ver si me lanzo En junio O julio O sea es que ya no Ya no aguanto chicos La neta Ya me quiero para allá De hecho chicos Ya ando viendo Pues donde me voy a quedar O sea Ya 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 ando investigando Porque la verdad Ya no puedo Esperar tanto Ya tengo muchas ganas De ir Por supuesto que me gusta Ver videos del salvador Y compartir con ustedes Platicar con ustedes Pero pues obviamente No es lo mismo Que estar allá en persona O sea Yo lo que quiero es Subir videos Pero yo estando En la vida real En el salvador O sea yo explorándolo Yo comiendo pupusas Yo explorando San salvador Yo explorando Sus playas O sea Es lo que realmente Quiero chicos Así que si quieren Que eso se haga realidad Chicos Si quieren verme En el salvador Muy pronto Lo único que tienen Que hacer para ayudarme Chicos Es darle Muchos Muchos likes A este video Dejar un comentario Porque eso ayuda Muchísimo A que mi canal Suba Recomiéndenme temas Chicos Videos Para que hagamos reacciones Lo que ustedes gusten Chicos Pueden dejarlo aquí En los comentarios De igual forma Me pueden encontrar En todas mis redes sociales Soy en Facebook En Instagram En TikTok En todas Aquí las pueden encontrar En la descripción Y pues bueno chicos Les mando Un abrazo enorme Desde México Les mando Muchos muchos besos Cuídense mucho Espero que estén muy bien Y ya saben Que yo siempre les deseo Mucho éxito Y mucha salud